Era un tiempo feliz cuando te conocí Recuerdos del ayer que siempre están en mí Pero el tiempo pasó, todo el amor se va Esa ilusión de mi vida siento que no volverá Esa ilusión de mi vida siento que no volverá Ahora sí vine, hiciste soledad Pensando en tu querer, que ya no existe más Amar sin despedar es mi destino cruel Quiero decirte que nunca, que nunca te olvidaré Quiero decirte que nunca, que nunca te olvidaré Dicen que amar en la vida, causa dolor y dolor Como te he amado en mil besos, como he sufrido también Como he sufrido también Ahora viviré, hiciste soledad Pensando en tu querer, que ya no existe más Amar sin despedar es mi destino cruel Quiero decirte que nunca, que nunca te olvidaré Quiero decirte que nunca, que nunca te olvidaré Dicen que nunca, que nunca te olvidaré Dicen que amar en la vida, causa dolor y dolor Como te he amado en mil besos, como he sufrido también Como te he amado en mil besos, como he sufrido también Como he sufrido también Como he sufrido también